¡Estado de México! ¡Eso! ¡Un grito a todo el distrito federal! Hasta el mundo que se ve saliendo bien, no vamos a perder tiempo, vamos a ponerse una cumbia orquestada, una cumbia al estilo cubanero, con mucha orquesta de la mitad del mundo, del Ecuador, pero ni parece ecuatoriana, esta parece más bien así, otro ritmo hermoso, pero es una cumbia, con todo un sabor, se llama la cumbia moderna. Por la fin de hoy, ven por el agente de moda, y vamos con la cumbia moderna. ¡A bailar todos! ¡Algo hermoso! ¡A música de aquí! ¡Alma más! ¡Alma más! Ahí están dos barras de chocolado de pernosquitos. Ahí están dos barras de chocolado de pernosquitos. ¡Dies pesos! ¡Cigarro, cigarro, cigarro, cigarro! ¡Cumbia, cigarro, 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 cigarro! ¡Eran tiro, cigarro, cigarro, cigarro! ¡Venga! ¡Venga, a however Тут. ¡Cumbia! ¡A motivo! ¡A motivo! El Zócalo de la ciudad de México, con la música, su liderazgo. La pista de los lindas de los baratos y el pecado. ¡Glombia! El solidero en mascarado. El Valley de México, con los baratos y el pecado. El solidero en el protector con la música romana. El enlace del campo. La pista de los lindos видите. Y allá en mi tierra es mi vida. Y allá en mi tierra es mi vida. ¡Baila! 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 Y esta vez salen a Chita. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, a baila! ¡Baila, baila, baila, baila! Gracias por ver el video.